¿Qué tal amigos? Nos encontramos esta tarde transmitiendo aquí desde el centro histórico de aquí del puerto de Veracruz. Y bueno amigos, pues ya estamos a unos días de celebrar el Día de la Candelaria, que como ya lo comentamos en los reportajes anteriores, son dos tradiciones. Se hace la presentación del Niño Dios que se le pone en el rocón para todas las personas que aún todavía tienen su nacimiento en casa. Se hace el cambio del rocón, se le pone el rocón al Niño Dios y se presenta ese día. Se hace también la bendición de todos los Niños Dios el Día de la Candelaria. Y otra tradición es que el día 6 de enero, el pasado 6 de enero, Día de los Santos Reyes, a los que nos salió, porque aquí está el mío, el muñequito que aquí yo traigo, pues hay que poner los tamales. Y esta tarde estamos aquí con el amigo Kevin, que él se dedica precisamente ya de muchos años a la venta de tamales, porque ya viene de generación, ¿ya cuántas generaciones Kevin? Ya nada más, como unas 3 o 4 generaciones ya, poco a poco ya ahí se va. Desde tus abuelos, ¿no? Ya es correcto. Entonces hoy estamos aquí en la avenida Hidalgo, donde Kevin tiene los tamales. ¿De qué tienen los tradicionales tamales? Los típicos que son de masa, de elote y bollitos. De masa, de elote. ¿Puedes mostrar aquí para comer los amigos? Y bien grande, están de buen tamaño. Están los de masa, elote y los bollitos. Y los bollitos. Y aquí solo tienes para llevar, también tienes chavolita para comer aquí. Ah, pues vamos a antojar ahorita aquí a los amigos. A ver, pásame uno de masa, para que vean aquí los amigos. Claro, pues, pues. Ahorita que ya se acerca el día de la candelaria, ustedes pueden pasar a adquirir aquí sus tamales con el amigo Kevin, que él está en la avenida Hidalgo, entre Arista y Cerdán. Es correcto. Ahora sí que para acá. Ahí están, miren, amigos. Ah, son hechas. Miren, porque aquí está mi muñequito, ¿eh? No les engañen, miren. Se me salió. Ahí está mi muñequito y ahora hay que pagar los tamales. Así que vamos a ir degustando ahorita aquí los tamales. Con el permiso de ustedes, vamos a probar los tamales de aquí del amigo Kevin, que en este caso es el tradicional tamal de masa. Así que vamos a probar aquí para que se les toquen los amigos. Mmm, calientitos, amigos. Y ya tengo una tradición la textura de la masa. Así es. Y vamos a llegarle acá en medio. A ver, acércate aquí la camarógrafa estrella. Que vean ustedes el tradicional tamal con carne de puerco. Es correcto. ¿Verdad? Que es el clásico tamal aquí del Jarocho, de aquí del puerto de Veracruz. No, no. Porque también hacen de pollo, ¿verdad? Es correcto, así es. También hacen de pollo. ¿Ustedes en este caso solo hacen puerco o también pollo? Este, por el momento, puerco. Ajá. Ya sobrepedido se hacen de pollo. Había una canción hace muchos años de Poscorita. Este, que decía precisamente, hablaba de él. El sábado ha llegado. La heroica está contenta. El buen Veracruz sano. De nada se lamenta. Esa canción cantaban los abuelitos, ¿eh? De tu abuelita. Y hablaba, precisamente, tamales de elote con carne de puerco. Ahí está la carnita de puerco. Así que, amigos, para que ustedes vengan a probar estos deliciosos tamales calientitos, ¿eh? Miren. Ahí está el humo. Mmm. Pues, ¿verdad de invitación? Sí. Y, este, un consejo que les quiero dar a los amigos. Pues, que no se pierdan las adicciones. Este, y, pues, que vengan a comprar estos deliciosos tamales. Pues, ¿qué horario tienes y qué días está? Sí, este, de lunes a sábado, a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. O hasta agotar existencias. Igual. Y ahora, para el Día de la Candelaria, que va a ser, creo que es lunes. Lunes, 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 sí. Lunes. ¿Martes o martes? No, martes, creo que es martes. Martes 2 de febrero. También va a estar igual aquí. Desde la mañana. Desde la mañana. Desde la mañana, así es. Para que aquí los amigos, ahí, para que vean los precios de los amigos, de los tamalitos, de masa, de elote y bollitos. Para los niños que no comen picante, le dan los bollitos para que quieran, ¿verdad? Para que lo que quieran. Pues, ahí está, amigos. A todos los que nos tocó, porque a mí me tocó también ya, es muy lejito. No se hagan patos y hay que pagar los tamales. Así que vengan aquí con el amigo Kevin. Claro. Para que vengan a buscar los tamalitos. Y en casa, con la familia, los disfruten, ¿verdad? Para que sería. Pues, yo ya me estoy aquí adelantando y ya estoy haciendo un ensayo de lo que va a ser el día de la Candelaria, con estos deliciosos tamales, de maja, con carne de puerto. Y los de elote, que también, estos también son de carne de puerto igual. Gracias. Carlos. Pues, ya está, amigos. Pues, ya está la invitación de aquí del amigo Kevin. Sí. Unos tamales ya de tradiciones ya de muchos años, de generación en generación. Hace más de 40 años. Más de 40 años. Ya más de 40 años que ya se dedican a estos tamales. Amigos, vamos a seguir adelantando solamente estos tamales. Y que no se pierda la tradición. Ya lo dijo aquí el amigo Kevin. Que el día 2 de febrero, la familia, que se paga unos tamalitos y que paguen los tamales. Transmitió para ustedes, desde aquí, desde el centro histórico del puerto de Veracruz, su amigo Leo Marx. Aquí con el amigo Kevin. Kevin, que se acaben todos los tamales. Claro, sí. Gracias. Ahorita te vamos a ayudar a que se acaben. Gracias, amigos.